Para muchos se convierte en una oportunidad. ¿Cómo conseguir trabajo remoto trabajando en casa y ganar en dólares? Trabajar y hacerlo para el exterior. Es una opción para algunos jóvenes y no tan jóvenes que está pendiente en este tiempo. Conozcamos la información de cómo conseguir la opción. Cada vez hay más personas que eligen el trabajo remoto, sobre todo las nuevas generaciones que prefieren trabajar desde su casa o bajo la modalidad híbrida. El objetivo de muchos, además de ampliar las oportunidades trabajando para países del exterior, es cobrar el sueldo en dólares. Para eso existen muchas plataformas de búsqueda de empleo donde se debe completar el currículum y subirlo a la web. Entre ellas están LinkedIn, Workana, Freelancer, Fiverr, Upwork, FlexJob, WeRemoto, entre otras. Las ofertas de trabajo más demandadas son aquellas que están relacionadas con los empleos digitales. Todos estos sitios cuentan con millones de usuarios activos y cada uno tiene una característica distinta para registrarse y cargar el CV. Ante esta realidad, un informe del Foro Económico Mundial dio a conocer que el 84% de los empleadores planea expandir el trabajo remoto y el 30% tiene la intención de contratar freelancers como parte de la Estrategia de Transformación del Trabajo. ¡Gracias!